damos caballeros bienvenidos al canal de nuevo el tercer vídeo de la serie estudiando el disparo hoy vamos a tratar el tema de los visores vamos a tratar el error de los visores quiero decir el error de la corrección de la torreta hacia arriba o abajo derecha e izquierda las torretas la corrección que tiene vamos a hacer un simulacro de un visor económico un visor de gama media un visor de gama alta y vamos a ver las probabilidades de impacto que tenemos utilizando un visor y otro entonces un visor corrige con un error por ejemplo como 0.5 0.5 un margen de error muy alto para un visor económico a ver las probabilidades de impacto que puede tener a cierta distancia que son las 400 yardas 700 yardas y mil yardas lo mismo para un visor de categoría media que tiene he puesto en el simulacro una un margen de error de 0.3 o sea que hablo 0.3 por clic o sea el clic si el clic por ejemplo un cuarto moho pues un tercio de ese cuarto moho o si el clic por ejemplo en mil radianas 0.1 pues 0.3 de ese 0.1 es mínimo a propio a propio ojo no se ve hay que hacer tracking hay que hacer pruebas para saber si realmente tenemos ese error o un visor de gama alta pues de que puede tener un error de 0.1 o sea 0.1 en caso de mil radianas sería 0.1 mil radian por cada clic pues de ese clic pues tendrá un error de 0.1 es mínimo 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 todos sabemos contra menos error más evidentemente más probabilidades de impacto que tenemos y más preciso nuestro tiro pero no sabemos cuantificarlo yo entonces el hecho de hacer esos milagros vamos a ver en la diana en propia diana hasta donde puede llegar desviar el tiro por un cierto fallo por un grado de fallo en el visor y ha aislado todos los parámetros ha aislado el viento no hay viento ninguno ese suminacro 0 viento todos utilizan todos los tiradores utilizan el mismo nivel vamos a decirlo del visor de munición munición excelente con un sd de perdón de un metro por segundo o sea es lo mejor de lo mejor he puesto todo solamente he cambiado el visor así que vamos a verlo bueno como podemos ver aquí están los datos de la simulación como comenté anteriormente la punta es una no es leer 100 en 155 gran lo mismo que hemos estado utilizando hasta hoy la velocidad 870 metros por segundo y el visor económico tiene un margen de error de 0,5 por clic el de gama media 0,3 por cada clic y de gama alta 0,1 por clic estos valores los escogí yo porque son valores reales o sea un visor económico puede variar entre 0,4 y 0,5 gama media entre 0,2 y 0,3 inversor de gama alta pues según la categoría pero puede tener 0,0 o 0,1 o 0,2 he cogido 0,1 una cosa de intermedia el sg de 2,5 y el viento es 0 metros por segundo la munición no voy a explicarlo aquí no está escrito aquí por la munición en el simulacro se utilizó se usó una munición con sd de un metro por segundo para todos los niveles de tiradores para todas las pruebas y nada o sea todo en igualdad de condiciones lo que quiero decir solamente cambiando el visor la primera simulación como podemos ver aquí es un visor con error de 0,5 a 400 yardas vale tiene un margen de aciertos de 100% de por el lado de impacto se pueden observar los impactos están aquí altos y a la derecha porque el fallo en el simulacro yo dije que el visor que fallara en altura y a la derecha entonces podría haber sido aquí se lo doy la orden aquí o aquí o aquí el hecho de que están aquí simplemente porque yo he escogido el margen de error es 0,5 que están viendo aquí que sean en arriba en altura y en ella la derecha simplemente por eso aparecen ahí pueden aparecer ahí pueden aparecer ahí van a aparecer ahí pero es ahí porque le he dado ese valor vale entonces a 100 a 400 yardas tenemos 100% por volar al de impacto a un blanco de 10 pulgadas como hablamos que son 25 centímetros seguimos aquí tenemos ahora el mismo blanco de 25 centímetros pero a 700 yardas como podemos ver baja la probabilidad de impacto al 40% seguimos arriba y a la derecha la mayoría de los tiros se han visto con una maniación excelente ya vemos que ya a 700 yardas con un visor económico prácticamente estamos fallando más de la mitad de los tiros y ya miliardas para que nos entendamos así ya no sirve son 13% un visor económico barato si no ruido de esos ni ya no sirve entonces eso está claro pero ya podríamos ver aquí como se ve el digamos hasta dónde va la expresión hasta bien a 32 pulgadas aproximadamente a mano derecha podríamos llegar a desviar los tiros y aquí tenemos el gráfico el porcentaje de impactos hasta 400 metros tenemos el 100% aproximadamente 500 metros baja al 80 y pico por ciento y ya baja drásticamente a prácticamente aquí está el 50 por ciento a 650 metros aproximadamente aquí en esa franja ahora empezamos con un visor de gama media que tiene un margen de error de 0,3 por cada clic a 100 metros perdón a 400 yardas tiene el 100% de volvedad de impacto se fijan aquí el mismo prácticamente todas las pruebas perdón se han ido a la derecha arriba y a la derecha como expliqué porque así le di en el gráfico pero se fijan está un poquito más centrado que la anterior prueba porque el margen de error es menor vamos a comparar para que vean volver atrás aquí está perdón a ver dónde estaba yo aquí a 400 yardas bien aquí más alto se fue alto los lados los impactos están aquí en esta franja y si vamos a ese visor están un poquito más bajos porque tiene mejor margen de error no menos menos valor vale 0 3 nada más y 700 yardas tenemos el 72 por ciento de propiedad de impacto sigue manteniendo una propiedad de impacto admisible aceptable como vemos alto y a la derecha y no está nada mal aunque falla 0 3 la mayoría fallan 0 2 o sea van a tener mejor 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 propiedad de impacto pero como explique aquí no hay viento no hay nada solamente está contemplado él el error del beso y a mil yardas tenemos 28 por ciento de probabilidades de impacto sigue manteniendo su línea la mayoría van arriba y a la derecha y ya eso ya no sirve a mil yardas podría decirlo de una manera el gráfico a 500 metros prácticamente un poquito menos del cien por cien a 600 metros está al 85 por ciento a 700 metros está aquí a 700 yardas perdón que estoy hablando por metros 700 yardas aquí está al 70 por ciento 800 yardas por el 50 por ciento 800 yarda un máximo que puedes tener certeza de digamos porcentaje de hasta el 50 por ciento vale con un visor que tiene un 0,3 de margen de error y un visor de gama alta que tiene de margen de error 0,1 la mayoría de los visores de gama alta pues andan por como expliqué en los de súper caros andan por 0,0 los que tenemos los mortales pues andan por 0,1 o 0,2 si pasa de 0,2 ya no es y 0,2 es mucho 0,1 la mayoría tienen a muchos tienen 0,1 de gama alta es un error admisible y podemos observar aquí que a 400 yardas pues las clava prácticamente en el centro de un blanco de 25 centímetros que mide ese círculo vale a 700 yardas tiene el 85 por ciento una probabilidad de impacto muy alta teniendo ese margen de error y a mil yardas tiene 39 por ciento de posibilidad de impacto vale con ese margen de error que está bastante bien es muy alto ese margen de error a miliardas de perdón está muy alto ese margen de posibilidad de impacto que tenemos a miliardas teniendo ese margen de error de 0,1 o sea no está nada mal vale vamos a comparar el gráfico porque el de gama media ya sabíamos cómo se comporta pero aquí tenemos el en este gráfico de arriba el visor con 0,1 de margen de error que es de gama alta y aquí abajo tenemos el visor con 0,3 de gama media vale podemos observar a 500 metros los dos tenían prácticamente el cien por cien a 600 perdón a 500 yardas a 600 yardas teníamos aquí el 95 por ciento aquí pues prácticamente el ochenta y tantos 85 casi 80 casi 90 85 más o menos a 700 yardas en el visor de gama media tenemos el 70 por ciento y a 700 yardas en un visor de gama alta tenemos el 85 por ciento 15 por ciento más a 800 yardas tenemos su límite aquí al 50 por ciento y aquí el visor de gama alta para llegar al 50 por ciento pues aproximadamente estamos aquí 900 900 y pico y a pico yardas tenemos un visor que aporta el 50 por ciento que es lo admisible digamos para decir aprobado a 0,1 ojo eso es no quiere decir todos los visores pueden tener un error puedes tener la suerte que tiene un visor de gama media que no tiene error tanto error eso ya según youtube visores de gama media y uno era terrible de la misma marca de la misma gama el mismo modelo comprado los dos el mismo día uno era terrible que uno iba perfecto los dos visuales que tengo el día de gama alta pues los dos no tienen margen de error tienen 0,1 o sea está bastante bien aquí podemos observar el visor de gama media con 0,5 por ciento de margen de error pues tiene hasta 400 metros cuando esos dos pues llegaban a 500 yardas y ya se llegaba a 600 yardas prácticamente y esos señores que han visto ahí es el margen de error del traqueo que hemos visto en los gráficos como expliqué antes no quiere decir eso que todos los visores de gama alta tienen 0,1 porque según la marca según el fabricante según el uso que le da al visor puedes comprar el visor con un margen de error 0,1 y luego con el tiempo después se desgasta puede empezar a fallar más eso no quiere decir nada simplemente esos gráficos que yo he hecho para que podamos comprender la importancia como influye un buen visor en el tiro a larga distancia 50 aquí como expliqué al principio todos los factores están aislados inexistentes ni viento ni error del tirador ni error de rifle solamente visor si esto lo sumamos una mala munición lo sumamos un mal tirador lo sumamos ciertos factores más pueden imaginarse los resultados como hasta dónde nos van a llevar de eso se trata la serie de todas maneras estamos haciendo estudiando factor por factor para que cuando llegamos al final de la serie sumar todos esos factores como expliqué anteriormente y ver realmente cada perfil de tirador con perfil de equipo perdón con un perfil de equipo hasta dónde es capaz de llegar nada más señores juzguen ustedes mismos vean hagan ustedes sus propias conclusiones de eso se trata porque aquí no queremos encasillar a nada simplemente dar la información para que nosotros podamos juzgar nosotros mismos pensar y el capacitar sobre lo que tenemos lo que influye lo que no influye nos vemos en el siguiente vídeo señores que tengan muy bien buen día que dios los bendiga